Imagínate lo que quieras ser Un superhéroe o un explorador En una nave colorida Pasear por el mundo vital Episodio de hoy Cada cosa en su lugar ¡Muy bien! ¡Me encanta caminar por el espacio! Y con la nave de Vita es increíble Subamos a bordo, Plots ¡La aventura nos espera! ¿Plots a bordo? ¡Sí! ¡Do, re, mi, fa, furri! ¡Por mil bigotes! ¿Nos olvidamos de llenar el tanque? ¡El tanque de la imaginación está lleno! ¡Mira! Creo que vamos a necesitar una revisión Déjame resolver este problema Soy un experto y siempre mantengo todas mis herramientas ordenadas en el maletero de la nave Con que todo ha estado muy ordenado, ¿no, Pepe? Ups Si así es aquí, imagínense en la tierra Imagínate Encajó otro más ¡Ay, Tito! Este rompecabezas que tienes es increíble ¿Ya puse otro también? Esto es realmente increíble Pero debes tener paciencia para armarlo De ninguna manera, Lila Es rápido Y sabes que soy muy inteligente Ay, esto no encaja Esta pieza seguro está defectuosa Permítame Sí, pero después de decir dónde estaba Fue muy fácil Hola, niños ¿Ya terminaron de armar el rompecabezas? Casi acabamos, Flora Solo falta una pieza más Y la pieza está... La pieza está... La pieza está... Sí, niños Va a ser difícil de encontrar Parece que ha pasado un huracán por aquí ¡Ay, no puede ser! ¡Qué complicado! ¿Y ahora, chicos? Ya sé Pidamos esa pequeña ayuda ¿Están de acuerdo? ¡Buena idea! ¡BIGOTE ARANJANO! ¡BIGOTE ARANJANO! Torre, mi Faboy Estamos listos para ir a un mundo de imaginación Pronto ya verás Mueve el bigote porque Vita llegará ¡Vamos al mundo de la imaginación! Creo que la pieza está aquí arriba ¡Espera! ¡Encontré algo! ¿Será que... No es una pieza del rompecabezas Pero la guardaré para más tarde Creo que esta pieza está en el piso Seguro debajo de alguna cosa Bueno, en mi experiencia La última pieza está aquí Chicos, ¿y si están en esas coloridas ruinas de allí? Déjame ver ¡Hola, chicos! ¡BIGOTE ARANJANO! ¡Qué bueno encontrarlos! ¿Pero qué están haciendo? Estamos buscando la última pieza de mi rompecabezas Y llegaste justo a tiempo Sí, Vita Y es difícil de encontrar Pero eché un vistazo por ahí Y por lo que he visto La pieza debe estar en esas ruinas ¡Entonces vamos allá! Vaya, esto es a lo que yo llamo un desastre Por mil bigotes Es hora de prepararse Y limpiar todo ese desastre ¡A trabajar! Todos los pequeños del planeta Fueron hechos para jugar Y todos los juguetes del planeta Se crearon para jugar con ellos Pero cuando juegan siempre ponen de cabeza el lugar Y cuando terminan los juguetes Siempre tienen que guardar Desorden de los niños Bailamos con alegría en el ojo del huracán ¿Quieres bailar conmigo? Acaba cuando guardamos cada cosa en su lugar Encontramos la última pieza Ahora solo tiene que encajar Sí, hemos completado el rompecabezas Eso es todo, Dan Y todavía mejor Arreglamos la habitación de Tito Gracias, amigos Así que es todo, chicos Todo está en su lugar Y yo ya me voy Adiós, Vita Adiós, Vita Adiós, Vita Adiós, Vita ¡Doremi! Imagínate La nueva serie de Mundo Vita En Cartunito y HBO Max